Portugal está dentro del top ten de países emisores de turistas a la provincia de Córdoba y por eso nos hemos desplazado a Lisboa con los empresarios del sector turístico cordobés para mantener este workshop, este encuentro con los turoperadores de Portugal. Para nosotros, como digo, es un país muy importante en cuanto a número de visitantes que recibimos al cabo del año pero sobre todo porque está demostrando unas tendencias al alza, unas tendencias récord en las cuales, por ejemplo, en los últimos 10 años se ha incrementado el turismo que proviene de Portugal en un 67% y además este mismo año ya estamos superando las cifras que tuvimos en el año anterior. Así que para nosotros es importantísimo esta acción promocional aquí en Lisboa en la cual han participado más de 60 agencias de viaje portuguesas y que han conocido de primerísima mano cuál es nuestra oferta y todas nuestras potencialidades como destino turístico de interior preferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!